Compañeros en estudio, muy buenas tardes y precisamente luego de este anuncio realizado por el presidente de la república donde ordena a la policía nacional capturar a toda aquella persona que sea sorprendida en la actividad de compra de votos por eso nos encontramos con el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del departamento de policía Magdalena Medio Buenas tardes comandante, cuéntenos que decir al respecto, han recibido ustedes algún direccionamiento con respecto a esto Bueno, con relación a esa pregunta y buenas tardes a toda la audiencia que nos está observando el día de hoy quiero decirle que la policía nacional ya estamos listos, estamos dispuestos, hay un dispositivo especial en el marco del plan democracia y como lo anunció nuestro director y esperamos que estas elecciones sean las más seguras de la historia en nuestro país y por eso es todo el trabajo articulado de nuestra policía nacional que en estos momentos, y quiero pues comentarte nos han llegado 103 unidades de apoyo para el cubrimiento de los 13 municipios que tenemos bajo mi responsabilidad y aquí hay un tema también muy importante de todo lo que hemos venido diciendo acabamos de terminar una reunión de planeación de nuestro servicio de policía esta reunión nos implica que tengamos conectados a través de videoconferencia todos los comandantes de las estaciones, subestaciones y puestos de policía donde vamos a tener puestos de votación enmarcados primero en en tener claridad con relación a la pregunta que me decía de los delitos electorales y qué podemos hacer y qué vamos a realizar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación hay un dispositivo importante también de nuestra policía judicial y nuestra seccional de inteligencia para poder detectar y establecer quienes están realizando la compra de votos y aquí hay un tema también de todos también importante es la activación de la línea Uriel numeral 623 esa línea para que todas las personas especialmente ese día denuncien sobre el tema de compra de votos y obviamente vamos a actuar para poder lograr la captura y judicialización de estas personas bueno de los 13 municipios que conforman el Magdalena Medio cuántos estarán bajo el cuidado de la policía del Magdalena Medio valga la redundancia ok nosotros tenemos de los 202 puestos de votación que hay en jurisdicción de los 13 municipios del Magdalena Medio nosotros como policía tenemos la responsabilidad de 101 puestos 101 puestos que cubre nuestra Policía Nacional y 101 puestos que cubre nuestro Ejército Nacional estamos también un trabajo articulado que venimos realizando desde allá hace muchos desde varios meses especialmente también en los diferentes comités de seguimiento electoral donde hemos determinado qué medidas se van a adoptar en lo relacionado con el cubrimiento de esos puestos de votación bueno y precisamente con respecto al PMU ¿cuándo será instalado este? bueno la orden que nos da la Dirección General de la Policía Nacional es tenemos instalado el PMU desde el día de hoy ya vamos a coordinar con la Administración Municipal con las diferentes administraciones de los otros municipios para que también obviamente instalen los diferentes PMU a nivel municipio y estar coordinado con el PMU aquí a nivel central que tenemos aquí en las instalaciones del Comando de Departamento de Policía Magdalena Medio bueno coronel por último un mensaje a la ciudadanía para este próximo 29 de octubre bueno el primer mensaje primero es que vayan a ejercer su derecho al voto de manera espontánea de manera libre y que su Policía Nacional estará ahí para apoyarlos para protegerlos especialmente y cualquier inquietud que tengan en materia de seguridad pues obviamente nosotros estaremos dispuestos a atenderlos a través de las líneas de emergencia que tenemos establecidas a través de los diferentes cuadrantes de policía especialmente aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja y en los otros municipios y un tema también muy importante es que denuncien cualquier irregularidad que posiblemente nuestros ciudadanos observen en calle para poder nosotros atender y impactar inmediatamente esos casos Muchas gracias coronel por esta información esto es lo que nos entrega hoy el coronel Luis Alejandro Cubillos comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio de cara a las elecciones 2023 esto es un informe de Milady Jiménez sigan ustedes en estudio con más información esto es un informe de los más debil handicapados en el centro de la Corea Magdalena Medio y el Facilidad Administración nationally como van hacer un informe es un informe de los que, comoющimos, hasta el raquil son los인이 y y Gracias por ver el video